¿Cómo están amigos? Pues chequense este detalle, se trata de una caja personalizada Es una caja pensada para una botella de vino, de tequila o cualquiera que sea tu preferencia para regalar Donde hemos añadido un pequeño detalle del mes patrón Te voy a enseñar en este video como es que hemos fabricado esta cajita Que queda como una opción para regalar en este mes patrón Si tú quieres aprender como es que lo hemos hecho, pues quédate hasta el final de este video Aunque he perdido la primera parte de este video, les voy a enseñar como es que hicimos el proceso de fabricación para esta caja Un detalle muy bonito que hemos regalado Y básicamente lo que hemos hecho es construir esta caja a base de triplay de 12 milímetros Enchapado de encino con doble cable, que es ese que ustedes pueden ver ahí Y hemos formado el rectángulo que necesitamos para la botella que vamos a poner Además hemos puesto un par de tapas de tabla de cedro Esto es madera sólida, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba Y así es como ha quedado cerrada nuestra caja Pero ustedes ven como ya estamos recorriendo los sobrantes Después de que hemos pegado las tapas con nuestro cepillo de mano Para hacer después un prelijado Y una vez que terminamos este proceso, podamos cortar ahora la tapa Para esto nos vamos a la sierra de banco Y hacemos el corte necesario para poder hacer el corte de la tapa Y esto nos garantiza que nos quede perfectamente y que empate bastante bien Además de que siga la beta del triplay con la que la hemos fabricado Y para darle su toque de elegancia hemos cortado unas tiras de uno por uno Y de uno por medio centímetro para hacer un par de molduras Ok, hice un par de molduras que vamos a pegar Uno en la tapa, en la parte de arriba así Y una más grandecita que vamos a pegar en la parte de abajo en nuestra caja Vamos a empezar a cortar Y entonces al tratarse de unas molduras delgaditas Lo que vamos a hacer es el corte pero con el perro Es decir con nuestro inglete manual Vamos a ayudarnos del cerrucho para poder hacerlo Estos cortes son delicados Es por eso que no recomiendo que se hagan en máquina Además así podremos ajustarlos exactamente al tamaño Y como pueden ustedes ver Únicamente vamos a pegar estas molduras Sosteniéndolas con un tramo de cinta masking O con el masking tape Para que una vez que termine de secar Podamos retirar todo el masking Y pasemos a los detalles Ok, así queda ya con esta moldura Lo que vamos a hacer es rezanar Donde nos haga falta Y por supuesto tenemos que envisagrar la tapa Estoy pensando que hacer primero Si envisagrar o rezanar Vamos con las bisagras Y entonces empezamos a hacer la caja para la bisagra Esta bisagra aunque es pequeña Se necesita hacerle la caja Para que al final cierre muy bien la tapa Como el proceso que venimos haciendo es manual También esto lo hacemos manual Ayudados con el formón Hacemos la caja e instalamos nuestras bisagras También como el tornillo es muy pequeño Lo hacemos con un desarmador apropiado Para que no se barra Una vez que las instalamos Probamos que cierre bien la tapa Sobre la parte de abajo De nuestra caja para bisagras Ok, ahorita nada más puse dos tornillos Pero ya que vayamos a terminar Vamos a poner los otros Que nos hacen falta Pero ya tenemos La cajita con su tapa Vean ¿Sabe? Ya con su moldura pegada Así es como se ve ahorita Ahora sí ya vamos a hacer los detalles Del resane Y vamos a hacer un grabado ¿Sale? Bien, esta es la moldura inferior Esta es la moldura superior Que hicimos Para nuestra cajita Y vean Ya ahí tiene su Su bisagra puesta ¿Sale? Pero tenemos que hacer Detalles de resanado Pulido Nos la llevamos al grabado Y vamos a ver Que acaba del levado La vamos a dar Continuamos Bien ¿Y cuál es la idea De nuestra cajita? Que podamos meter Una botella de vino Vean cómo queda Pues al tamaño Aquí Le hemos dejado Un poco de espacio más Para algún detalle Que queramos agregar A nuestro regalo Pero esta es la idea ¿Qué les parece? Vamos a los detalles Con los que vamos a terminar La cajita Y ya les muestro El resultado final Bien, pues ya resanamos Y pulimos Ahora nuestra cajita ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues llevarla A la personalización Lo que se va a hacer Con el grabado láser Y ya regresamos Para darle un acabado Pero incluso Ya también La boca De la tapa Pues ya también Le hemos pulido ¿Sale? Entonces Lo llevo a la personalización Y regreso Para que veamos Cuál es el siguiente paso Ok, pues así quedó La personalización Con el grabado láser ¿Vean? Queda bastante bien Se luce Bastante bonita Por aquí el nombre Ya también En la personalización Y lo que vamos a hacer Es comenzar a hacer Un acabado Para nuestra Nuestra caja Para vino Y ya vamos a darle La presentación Para poder Entregarlo ¿Sale? Ya les muestro Cómo nos queda al final Pero vamos a prepararnos Para hacer Pues un Un acabado bonito Como lo que quiero Es que al abrir Se siga oliendo A cedro El interior No lo vamos a barnizar Vamos a poner Una tapa aquí Para que Para que En la parte interior No nos No quede el barniz Solamente Por la parte De la boca De la tapa Y todo el exterior Obviamente Por la parte de atrás Por la parte de atrás Por supuesto También Lleva Nuestro logotipo ¿Sale? O en la parte de abajo Este MDF Lo cortamos Aproximado Pero de preferencia Un poquito más grande Y hacemos los ajustes Con nuestro cepillo Para que Entren Un poco apretadas Y no se muevan Esto para evitar Que nos caiga Al interior El barniz Bien Pulsa estas tapas Para evitar que se tape Que se barnice El interior Solamente El canto ¿Verdad? Por dentro De la boca Entonces ahora vamos a preparar Nuestro material Que lo vamos a aplicar En el proceso de barniz Para nuestra caja Hemos aplicado Fondo en poliuretano Que hemos envenenado Un poco Con unas tintas Esto hará que resalte La madera de cedro Con la que está fabricada Y por supuesto También La personalización Que lleva nuestra caja Y seguimos aplicando Dos hasta tres O cuatro manos Del fondo poliuretano Esto nos ayuda A sellar el poro Y una vez que terminamos Este proceso Dejamos secar Asentamos Todo este fondo Y aplicamos finalmente El acabado semi mate Que queremos lograr Para nuestra caja Listo Pues terminamos El proceso Del barniz Y así queda Nuestra caja Vean El color tan bonito Que le hemos dado A nuestra caja de cedro Y que la hace lucir Bastante bien Vamos a ver ahí Los logos Y el nombre La personalización Que se le hizo a la caja Que queda Bastante bonito Y como ustedes pudieron ver Pues procuramos Que el interior De la caja No quedara pintado Para que Pues se siga percibiendo El olor a cedro Tan característico Vamos a entonces A poner en el interior Pues su botella Que vamos a poner Que va a llevar Y algún otro detallito Para ver Los últimos resultados De nuestra caja Para vino Pero ahí Le ponen ustedes Ya dar Pues El visto Ustedes tienen La mejor opinión Que les parece Pues esta idea Para algún buen detalle Que ustedes quieran dar Pues Ok Entonces vamos a meter La botella Que queramos La de nuestra preferencia Vean como queda Bastante bien Y como ya estamos En el mes patrio Este espacio Lo hemos pensado Para poner Un sombrero Vean Viva México ¿Sabe? Y así quedaría Pues ya nuestra caja Lista para Entregar Con su botellita Su detalle Del sombrero Y pues como Ustedes pueden ver Aquí Es el charrito Pues el sombrero Le viene Bastante bien Que es para ustedes Y ahí tenemos ya Nuestra Nuestra botella De vino Con su caja Personalizada Pues ahí tenemos Este detalle Que seguramente Les encantará Poder construir Una buena opción Para regalar En este mes patrio Si les ha gustado Nuestro video Por favor regalarnos Un like Compártelo Para que más gente Lo pueda ver No se les olvide De dejarme sus comentarios Y yo como siempre Les dejo Dos recomendaciones De videos Son videos muy interesantes Para que los puedan checar Yo les veo en el siguiente video ¡Suscríbete!